Ya te digo, listo, estamos en el aire. Muy bien, pues muchas gracias por estar aquí. Es un honor y es un privilegio el que podamos compartir ahora con tantas personas y que hayan reunido. El propósito de esta charla es intercambiar experiencias. Hay muchas personas que ahora la están pasando difícil en el mundo de la empresa y las organizaciones y creemos que compartir experiencias de cómo algunas empresas se están reinventando sobre la marcha, creemos que pudiera ser muy valioso, muy importante. La mecánica de este evento es muy sencilla. Simplemente haremos una pequeña ronda para que cada uno de los cuatro invitados esté presente, nos dé así como en un par de minutos una visión de quién es, cuál es su rol, su responsabilidad, en qué empresa está y ya, ¿verdad? Una primera ronda de presentación. Después yo les formularía las principales preguntas e inquietudes que hemos venido recogiendo a través de diferentes foros de qué es lo que está sintiendo ahora el empresario, cuáles son los problemas que vive navegando en la oscuridad. Y a continuación dejaremos libre para que cada uno de los participantes nos aporte desde su experiencia las prácticas que están haciendo. A continuación daremos un espacio de unos 30 minutos para ir formulando preguntas. Creo que es muy importante abrir sobre todo este momento de dialogar para compartir nuestras propias inquietudes y reflexiones. Quiero decirles que antes de este evento ya hemos recogido a través del formulario de inscripción, ya recogimos muchas de estas inquietudes y preguntas. También durante el transcurso seguramente les van a surgir dudas, inquietudes que lo podemos dejar en el chat. Habrá Luis Pisa y Cristian que nos harán favor de ir sintetizando estas preguntas para poder volverlas a encauzar hacia nuestros ponentes. La duración del evento está prevista de una hora. A la hora Cristian corta la grabación y nos dice que, bueno, dónde se va a subir a YouTube para que quede disponible. Y todavía podemos hacer lo que hemos llamado charlas de sobremesa, que a veces se ponen muy, muy interesantes, ya con las personas que quieran y puedan quedarse. Básicamente ese es el esquema. Entonces, si les parece, pues empezaríamos invitando a Dunia, a Horacio, a Oliver y a Jorge que nos hagan favor de hacer una pequeña presentación. Hola a todos, muchas gracias por organizar esto. Es muy bonito y además es muy bonito ver tanta gente tan interesada en este tema. Bueno, mi nombre es Dunia, soy española pero vivo en Portugal y en este momento estoy liderando una transformación de una empresa con el estilo K2K, que básicamente se basa por implementaciones no jerárquicas, eliminando las jerarquías de autogestión, mucha transparencia, libertad y co-creación, que está siendo, bueno, muy bonito. Empezamos hace casi un año y esta empresa estaba en una situación de acabar el año con con resultados negativos, de alto y haciendo esta transformación, involucrando a todas las personas que hasta tuvieron que decidir todos si querían o no avanzar, no sirvió con que los dueños quisiesen. conseguimos darle una vuelta en muy poco tiempo, conseguimos tener resultados positivos el año pasado y empezamos este año con unas perspectivas fantásticas que con el virus se han ido a tierra. Pero bueno, lo bonito es que ya tenemos como una base muy sólida y sorprendentemente hemos visto que a pesar del virus vamos a estar bien, no vamos a tener un resultado fantástico que perspectivábamos o a lo mejor sí. Y lo que ha pasado es muy bonito en estas últimas semanas, que es lo que digo, que este virus nos ha traído muchas cosas buenas, porque hemos, primero, claro, al haber una crisis ha habido mucha cohesión, mucha unión, mucho enfoque, pero hemos cambiado nuestro ritmo y hemos empezado a hacer una gestión de la hora, en lugar de una gestión perdiendo mucho tiempo planificando cosas en el futuro. Y, o sea, una gestión mucho más ágil, donde nos queríamos asegurar que estábamos listos para tomar decisiones a medida que el ambiente va cambiando. Y eso nos ha vuelto muy dinámicos y muy ágiles, mucho más unidos a pesar de estar casi todos en teletrabajo. Y estamos usando nuestro tiempo en las cosas que importan, por lo menos esa es la sensación que tengo. Y también abriendo nuevos caminos comerciales, que es una de las cosas que a esta empresa le hacía falta hacer y entonces casi que el virus nos está forzando a enfrentarnos a los desafíos que teníamos por delante y que teníamos que resolver. Bueno, ¿quiere que siga yo, Marcial? Sí, por favor. Ok, primero es un gusto encontraros con todos ustedes, de acá de Israel. Yo soy Horacio Burixson, de nacionalidad argentina, pero hace muchos años vivo en Israel. Y soy encargado de personas y cultura organizacional de una de las empresas más grandes de productos lácteos de Israel, que somos unas 160 personas y unas cuentas de 200 millones de dólares. Y lo que hemos hecho en los últimos cinco años, hemos transformado una empresa Low-Tech a una empresa Teal. y lo que voy a compartir con ustedes un poco es la transformación durante cinco años, que nos ayudó primero a aumentar en 100% la motivación de la gente, a reducir la rotación del personal del 30% al 10% por año, a bajar la cantidad de personas enfermas al 50%. Y los últimos cuatro años estamos rompiendo récord de producción, récord de venta y récord de ganancia de la empresa. Y la suerte que tuvimos es que hace dos años recibimos un premio muy grande en Israel por la transformación organizacional que hicimos acá en Israel. Y en los dos últimos años doy conferencias en las universidades, en el ejército, en otros lados, sobre la transformación organizacional de pasar empresas Low-Tech a Teal Companies. Y un poco también, y estamos acompañando a otras empresas de nuestra región en hacer la transformación organizacional. Y realmente, como decía Dunia, por un lado, en la empresa nuestra, que es empresa alimenticia, vemos lo que cuando hay una crisis que toca a toda la sociedad, a todo país, a todo nivel social, cómo la gente se une, donde hay 0% de sueltismo, donde hay 100% de conexión con el propósito, y donde realmente nosotros logramos producir muchísimo más, casi un 30% más de lo que producíamos día a día, por un lado, y por el otro, acompañar empresas donde la situación es más crítica, y cómo mantener el camino, los valores, los fundamentos que estuvimos hablando cuando nos iba bien, en épocas así. Así que es un gusto encontrarnos y compartir esto con ustedes. Muy bien, Oliver, si quieres continuar, por favor. ¿Alguien tiene el micro abierto? Randy, si puedes cerrarlo, por favor, que no te... No sé si me he escuchado antes. No, ahora sí. Ya, ok. Soy Olivier Hesbert. Buenos días a todos y buenas tardes a los que están en Europa. Soy francés, soy autodidacta, empresario desde que tengo 21 años. Y hace 23 años llegué a Perú para cambiar de vida, aprender otro idioma, otra cultura, hacer un negocio que nunca había hecho, una forma de volver a nacer. Hice una empresa que se llama Presto, que tiene hoy día 20 tiendas, poco menos de 100 colaboradores. Y esta empresa, durante los 23 años, se ha conocido dos crisis importantes. Una en el 2007, 2008, no, 2003, perdón, 2003, por intento de secuestro de mis hijos, tuvimos que regresar a Francia. Entonces, manejé el negocio a 10.000 kilómetros de distancia, con la tradicional delegación, la tradicional confianza, y no funcionó. Entonces, volví a Perú, traté de levantar el negocio, y hace 5 años, otro golpe fuerte, tuve que regresar a Francia, por un tema de salud de mi padre, y no tenía otra opción que cambiar la forma de manejar el negocio a distancia. Entonces, decidí, seguí mi intuición, mi instinto, que el ser humano es bueno y podemos confiar en él. Entonces, decidí confiar en las personas, a tal punto que ellos han decidido elegir al gerente general, entre los empleados. Decidir de las remuneraciones, decidir de sus horarios de trabajo, de sus vacaciones, decidir de las inversiones. En fin, ya no trabajo en mi empresa, porque no me necesitan. No me necesitan cuando me lo piden, pero es pocas veces. Entonces, como me apasiona el tema humano en las organizaciones, finalmente doy conferencias, y soy, yo acompaño, antes de acompañar a organizaciones a transformarse, yo acompaño a dirigentes a transformarse. Porque cuando un dirigente no se transforma, es bien difícil que la organización se transforme. Entonces, tengo la suerte de hacer un trabajo ahora, una actividad en la cual yo hago empleados felices, para que el empresario trabaje menos, y que la empresa tenga mejores resultados. Y como todos, tenemos el coronavirus, que nos ha caído. Tenemos 20 tiendas cerradas, casi 100 empleados que no trabajan, y ellos siguen tomando decisiones, y yo les acompaño para que puedan sancarse bien y seguros de lo que están decidiendo. Pero probablemente lo hablaremos más adelante. Muy bien, muchas gracias, Oliver. Por favor, Jorge. Hola, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Jorge Silva, estoy en Argentina. Soy uno de los fundadores de una empresa de desarrollo de software que se llama Tenpines, Diez Pinos en inglés. En particular, bueno, la empresa es una empresa que tiene clientes y servicios en Argentina, y principalmente en Estados Unidos. Desarrollamos software a medida, o sea, tenés algún problema o algo que quieras resolver, y lo que hacemos es que hacemos un software específico, personalizado, para lo que necesites. Y lo que tenemos de particular un poco es, tenemos una cultura bastante no tradicional, digamos, no me animo a decir TIL, pero sí sin jefes, con una política de transparencia completamente abierta, donde todas las personas que trabajan en Tenpines conocen los números completamente, cuánta plata entra, cuánta plata sale, cuáles son los gastos, e incluso los sueldos, o sea, todas las personas conocen los sueldos de todos. Y lo tercero importante es, tenemos una política de repartición de ganancias bastante agresiva, el 50% de las ganancias se reparte entre todas las personas con criterios que vamos definiendo, en base a cada año. Eso lo que hace un poco es generar este involucramiento, generar este compromiso de la gente. Nuestra industria en particular es una industria que tiene una rotación súper alta, entre un 25 y un 30%, por lo menos acá en Argentina, y nosotros tenemos una rotación hasta el año pasado de más o menos un 3,5%. Somos actualmente unas 80 monedas, 83, 84, y ya hace 10 años que trabajamos así. En particular lo que usamos mucho es algunas herramientas de sociocracia, como el consentimiento para poder tomar decisiones, tratamos de, nos organizamos un poco como en círculos o en grupos de trabajo. Y bueno, nada, cómo estamos enfrentando la crisis. Nosotros al ser una empresa de tecnología, el trabajo remoto y las herramientas tecnológicas que ahora son como una piedra fundamental, ya las tenemos bastante incorporadas, con lo cual esa transición fue bastante fácil. Lo que quizás es un desafío mayor es mantener una buena comunicación y mantener una cabeza fría para poder actuar en consecuencia, frente a este escenario que es algo completamente caótico en el sentido de que es muy difícil predecir, sino que hay que actuar e ir ajustando. El desafío un poco es cómo seguimos tomando decisiones completamente remotos y cómo mantenemos una comunicación para mantener un alineamiento. Creo que por ahora venimos bastante bien. Vamos a ver un poco cómo se desenvuelve todo esto, cómo pega en la economía, y ahí va a ser otro desafío, otro escenario más interesante para ver cómo analizarlo. Marcial, que está con usted. Perfecto. Bien, yo soy Marcial Quintanar y, bueno, trabajo junto con el movimiento de K2K aquí en México. Ahora estábamos organizando un seminario para traer el seminario de Bilbao aquí a México y, bueno, se ha suspendido por lo de la crisis. Trabajo también junto con Oliver y otras personas en el grupo de Latinoamérica que estamos impulsando este movimiento de transformar organizaciones. Y, bueno, soy sobreviviente del coronavirus. Entonces, ahora he tenido mucho tiempo de confinamiento para poder pensar y reflexionar y ver qué hacemos, qué es lo que mejor podemos hacer para contribuir en este momento de crisis. Yo quisiera ahora leer las cinco preguntas más importantes que hemos ido recogiendo para ponerlas a nuestros invitados y ahora sí que cada quien pueda ir respondiendo, tratando de contribuir desde su experiencia con lo mejor que pueda y que sepa. No vamos a seguir un orden de pregunta uno y círculo para que todos respondan, sino más bien hacemos las preguntas y que cada quien vaya respondiendo lo que mejor crea que puede contribuir. Las preguntas que les podemos lanzar son ¿Qué características y actitudes de liderazgo son esenciales en estos momentos de crisis para guiar, unir, mantener la moral de colaboradores y equipos? Segunda, desde antes de la crisis ya veíamos la necesidad de pasar de una estructura vertical de mando y control y pasar a la autogestión. ¿Qué pautas, pistas, guías nos podrían dar para que en medio de la crisis, ahora en estos momentos de zozobra, dejemos que las personas y los equipos piensen, decidan, implementen y asuman la responsabilidad que les corresponde? ¿Cómo vencer la tentación de arrebatar el mando nuevamente, centralizarlo y la toma de decisiones? La tercera, ante la inminente necesidad de cerrar o reducir puestos de trabajo, ¿qué alternativas ven ustedes? ¿Cómo podríamos sortear la tempestad y mantener la moral de las personas? La siguiente, ¿qué valores y habilidades tenemos que despertar en las personas de una organización? Despertar las personas y en las personas de una organización para surfear en la oscuridad. Y la quinta sería, ¿cómo logran ustedes que todo mundo conozca y comprenda la situación y los retos que tiene que superar la organización y que asuma su responsabilidad para hacer junto con otros acciones de emergencia nuevas, disruptivas, inusitadas? Estas serían las cinco preguntas y ahora pues abrimos la participación para que cada uno de ustedes nos aporte según lo que mejor les inspire. Muy bien. Entonces, pues adelante y quien quiera tomar la palabra. Ok. Entonces, voy a responder a partir de la situación actual. O sea, tenemos casi 100 empleados, cada uno confinado en su casa, 20 tiendas cerradas, un futuro totalmente incierto, dependiendo del tiempo del confinamiento. Y yo creo que es el momento en el cual el líder tiene que dejar de liderar. Yo creo que es el momento que el jefe, más bien voy a emplear la terminología jefe, que el jefe deje de ser jefe. Es una oportunidad para que el jefe se vuelva vulnerable. Es una oportunidad para que el ex jefe, finalmente, porque muchas veces los jefes no se posicionan como, no son vulnerables, en todo caso hay esta creencia. Yo creo que es el momento de entrar en una real empatía. La empatía no se trata solamente de escuchar lo que se dice, pero más bien escuchar lo que se siente. Y no estamos acostumbrados a escuchar lo que se siente y nos satisfacemos de lo que escuchamos. Muchas veces es más cómodo satisfacer de lo que escuchamos, pero es más complicado sentir. Entonces es un momento, es una oportunidad para aprender a sentir lo que la gente siente. Y la gente tiene el instinto de sobrevivencia igual que uno. Entonces, quieren salir de esa situación. En el tema de presto, por ejemplo, la empresa, todo es claro. Las cuentas, todo es transparente. Los ingresos, los regresos. Entonces, ¿por qué no hemos podido pagar toda la planilla? Porque a partir del 15 del mes hasta fin de mes, comenzamos a provisionar las planillas. Entonces, como hemos cerrado el 14, entonces no había planilla. Felizmente había un poco de fondo que nos permitió pagar una parte del sueldo, nada más. Y con empleados que tienen sueldos bajos. Entonces, no tratar de convencer, entrar a empatía, sentir lo que no se dice y acompañar a las personas en el dolor que viven. Porque yo puedo sentir dolor, pero el dolor de ellos también hay niños, familias, deudas. Entonces, no hay más que hacer. Y la solución la tiene el colectivo. Entonces, es el momento de pasar en un manejo colectivo, colaborativo. Más que nunca, es una oportunidad. No quiero quitar más espacio y tiempo para compartir, así que me quedo acá. Yo, en mi caso, diría, voy a hacer dos cosas generales y cinco ejemplos que vienen de las empresas que estoy acompañando un poco. Yo creo que todos acá, todo el grupo acá que está, compartimos que si nosotros humanizamos las organizaciones, humanizamos la sociedad, y si humanizamos la sociedad, humanizamos el mundo. Y creo que todos tenemos ese sueño en común de humanizar el mundo. Entonces, por eso, en este... Es simple decir, vamos a humanizar el mundo cuando a las empresas les va bien. Y creo que lo más importante es que ahora las empresas que ya empezaron la transformación, sigan en su camino. Porque así podemos seguir iluminando a la gente, iluminando a otras empresas, dándole ejemplo a otras empresas cómo manejar en situaciones de crisis esta situación. Y creo que es la responsabilidad nuestra. Por ejemplo, todas las empresas que empezamos la transformación, seguir el camino y no abandonarlo. A pesar que haya muchas preguntas, a pesar que estamos en un barco donde no sabemos a dónde va, creo que nuestra responsabilidad y la responsabilidad de todas las personas es seguir el camino y seguir iluminando. Y cinco ejemplos que... Cómo las empresas que nosotros... Que nosotros... En esta empresa principal y en las empresas que acompañamos hicimos para juntos afrontar esto fue que... Como acompañamos a empresas en la misma zona, decidimos que las empresas que le va bien tomen personas de empresas que le van menos, que le van peor. Entonces, la empresa que le fue bien le hemos reclutado unas 50, 70 personas de empresas de la zona en las cuales le van peor, lo que nosotros llamamos responsabilidad social en el mismo momento. Entonces, las empresas que están... Entonces, no hay mucha diferencia de cultura organizacional porque todos ahora mismo hablamos el mismo idioma y lo que significa es que por un tiempo temporario las empresas donde le va bien están apoyando a las empresas que le van un poco peor. Hemos creado algo que se llama Banco de Vacaciones en los cuales las empresas... Las personas pueden donar los días de vacaciones que si tienen muchos días de vacaciones donarlos al banco y la gente que necesita toma esos días de vacaciones para que la gente tenga menos... No sea impactada en su salario mensual en las empresas que le van mal y realmente hemos... Digamos, vemos cómo es la solidaridad entre las personas mismas de la empresa. La gente que tiene muchos días han donado gran parte de sus días de vacaciones para que otros las puedan tomar y pueda seguir manejándose la empresa. Hemos creado algo que se llama una sección que se llama El Amanecer que es dos horas por semana los grupos de trabajo se juntan y sueñan con el día después de la crisis. Cómo se va viendo. Y lo que decimos que esas dos horas solamente sean oportunidades y hemos empezado a escribir un libro que se llama Las oportunidades en tiempos de crisis que lo más seguro es que apenas termine esto ya podemos empezar a arrancar viendo las oportunidades. No involucrarnos solamente en el momento sino empezar a ver la luz y sobre eso empezar ilusionándonos juntos como equipos. Y otra cosa que hemos hecho la empresa que le va bien ha decidido ser parte de la producción por ejemplo mi compañía que produce productos lácteos el 3% de la producción va a la comunidad y todos los viernes repartimos productos lácteos a las 1500 familias que viven en la zona como parte de compartir la situación con todos juntos. Entonces si decimos que este momento lo pasamos con liderazgo con empoderamiento y con solidaridad tratamos de todas las cosas que hacemos basarlas en esas tres cosas. Eso es parte de las cosas que hemos aprendido acá. Dunia Sí hay varias reflexiones de todas estas preguntas una a nivel yo creo que todo lo que decía Oliver a mí me encaja muy bien también que sobre todo en estos tiempos pero bueno yo creo que en general la función la función de quien está coordinando una empresa es de facilitar facilitar que se tomen decisiones asegurar un espacio que sea seguro inclusivo y suficientemente participativo y con una estructura saludable para que para que las personas tomen las decisiones y la iniciativa y entonces surge todo surge entonces bueno el gran desafío es cómo no no volverse interventivo en una situación de crisis donde tenemos el instinto de hacerlo porque uy ahora está mal espérate ahora ya no es un juego tenemos que tomar control aquí y ahí se pierde todo pero si conseguimos mantener ese espacio incluso en una situación de crisis lo que ocurre es fantástico lo que sale de ahí porque las personas interiorizan eso también y dan mucho más de lo que una persona se podría imaginar y un ejemplo por ejemplo muy interesante sobre esto esto fue lo que lo que nos ocurrió en con este tema del teletrabajo nosotros no estamos en o sea todavía estamos produciendo y podemos continuar produciendo y y entonces lo que ocurrió fue que las personas que estaban tenían que ir a producir los que estaban en teletrabajo estaban en casa y los que tenían que ir a producir empezaron algunos a tener miedo y sobre todo había uno que por tener asma etcétera le dio mucho miedo y entonces empezaron otros a decir ay 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 y entonces ¿qué hacemos? porque lo que más nos hace falta es producir no continuar no pararnos y ¿cómo hacemos? y pagamos y no pagamos pero no queremos personas con miedo y fueron todos ellos que fueron decidiendo no queremos personas en la empresa con miedo si tienes miedo quédate en casa ¿quién tiene miedo? al mismo tiempo tenemos este problema la empresa tiene que producir no podemos darnos el lujo de parar y fueron ellos tomando esta decisión hasta que al final quedó un colega que todos los otros decidieron montar turnos y montaron ellos la solución para minimizar su riesgo pero un colega decidieron que se tenía que quedar en casa y a ese colega y dijeron nosotros aquí nos responsabilizamos con todo lo que hay que hacer y trabajamos extra pero este colega que se queda en casa hay que pagarle el sueldo y es una decisión preciosa que desde una prisma de una organización jerárquica que quiere ser justa con las personas nunca se habría tomado y entonces pues fue me pareció un momento muy muy bonito y un ejemplo de una decisión que no podríamos haber tomado de ninguna otra forma y después de la última reflexión es el tema de la hora que me ha encantado porque realmente nos ha nos ha quitado esta crisis nos ha quitado el bicho de estar siempre intentando planificarlo y controlarlo todo el futuro el futuro lo podemos controlar lo único que podemos controlar es lo que estamos haciendo ahora y lo bien y rápido que estamos reaccionando a a a cómo la situación se desarrolla y y entonces pues esta crisis nos ha tenemos el mantra de mañana esta decisión es buena hoy mañana puede cambiar y no pasa nada cuando haya que cambiarla la cambiamos y entonces de esa forma tomamos decisiones de una forma mucho más alegre y dinámica y bueno pues estas son mis reflexiones Marcel abre el micro sí ahora Jorge si quieres participar cómo están bueno a ver algunas cosas que me anoté una reflexión para mí que me parece interesante es justo estaba hablando los otros días con un amigo es cómo esto del virus nos está obligando a colaborar no no por un no en un sentido romántico sino en un sentido de queda muy explícito la necesidad de de colaboración a nivel comunidad para poder bajar por ejemplo la curva de contagio para poder hacer que menos gente se infecte entonces tenés que colaborar para nos tenemos que quedar todos en la casa si hay alguna persona mayor o alguna persona que tiene algún problema respiratorio no puede salir otro tiene que ir a comprarle las cosas y ahí queda muy de manifiesto el te estoy ayudando o la colaboración sirve porque también me estoy cuidando a mí y te estoy cuidando a vos y entonces queda muy claro cuál es el valor de la colaboración acá a mí me parece que como un ejemplo bastante un ejemplo hermoso de cómo la colaboración en algo ya no de un juego sino de algo concreto algo que está en juego la vida con esa herramienta tan bastardeada termina siendo la clave para poder trascender esto entonces como una reflexión me parece súper interesante eso porque podemos empezar a usarlo como ejemplo de si cuando lo pasemos la clave para poder pasar la pandemia en ese momento fue la colaboración incluso entre países se prestan médicos están todo el tiempo comunicándose distintos organismos para ver qué avances tienen entonces me parece que es fundamental para poder pasar algo tan complejo como esto algo tan masivo como esto encontrar la colaboración como una clave esa me parece una primera reflexión que me parece interesante porque después si eso yo lo empiezo a aplicar en mi organización o lo empiezo a aplicar en otras cosas más chicas queda muy de manifiesto que si en este nivel me funcionó en otros niveles más chicos debería funcionar también otra cosa que me parece interesante es muchas veces últimamente estuve estudiando un poco algunas organizaciones cómo hicieron algunos saltos o algunos cambios a empresas TIL o empresas de mayor colaboración o de mayor apertura de números incluso una de las primeras empresas que planteó el modelo de Open Book Management o de manejo de números abiertos surgen de bancarrotas surgen de estar en en el piso digamos y cuando están en el piso dicen bueno no sé probemos algo que nunca habíamos probado y bueno muchas veces cuando estás en la bancarrota surgen estas cosas nuevas y nada o sea lo que parece interesante es que quizás esta crisis nos está forzando también a encontrar cosas creativas o a plantear cosas que quizás en algún momento nunca nos habíamos planteado no me acuerdo si Oliver o Horacio lo dijeron esto de bueno estas de empresas que están en bancarrota y que en ese momento dicen bueno probemos un modelo nuevo entonces me parece súper interesante eso digamos no es casual es medio como una especie de patrón de cuando ya está todo que no hay otras opciones o no sé si lo dijo Dunia puede ser que estaba contando cuando ya no hay otras opciones bueno probemos lo no tradicional y bueno capaz es un buen momento para empezar a probar cosas no tradicionales yo estoy hablando también con muchas empresas que ahora pasaron empresas tradicionales que pasaron de 0 a 100 en remoticidad y de repente la empresa sigue funcionando entonces como que te pones a pensar bueno y por qué no lo habíamos hecho antes y bueno quizás hay que es un momento también para preguntarse qué prejuicios uno tiene y qué cosas puedo empezar a probar que antes creía que eran imposibles y después mantenerlas ¿no? o sea una vez que descubriste que esto lo podés ir haciendo bueno después mantenerlo y por último lo último que quería decir cortito es con respecto a la comunicación también y al alineamiento a veces a nosotros nos pasaba como que hay gente también trabajamos con mucha gente joven ¿no? en la empresa y hay gente más joven que quizás no percibe o no siente la situación tan grave por distintos motivos y otras personas lo ven como más grave o gente que tiene hijos o gente que tiene padres más grandes entonces percibe esto como más grave y a veces es difícil balancear estos dos extremos ¿no? de no pasa nada esto mucho mucho ruido y nada y es una gripe más es el fin del mundo entonces algo que me que me pareció interesante que descubrimos hace poquito es la paradoja de Stockdale no sé si la conocen que a mí me pareció me pareció muy interesante y muy ilustrador lo que plantea la paradoja de Stockdale era una especie de general del ejército de Estados Unidos que quedó capturado en la guerra de Vietnam y quedó capturado muchos años por el ejército de Vietnam y bueno le hacen una entrevista y le preguntan cómo hizo para sobrevivir todos estos años ¿no? porque también la moral hace que vos la moral el estado de ánimo hacer cosas que puedan atentar contra tu vida hacen que termines muriéndote ¿no? y él lo que decía es yo nunca perdí la esperanza de que iba a pasar esto y siempre pensé que al final iba a prevalecer y por otro lado le preguntan bueno ¿y quiénes son los que no sobrevivieron no prevalecieron? y responde los optimistas entonces ahí está la paradoja ¿no? que dice él como estás diciendo que vos siempre tuviste esperanza que ibas a sobrevivir pero decís que los que no prevalecieron son los optimistas y entonces él lo que plantea es hay que estar hay que hay que esperar lo mejor hope for the best o sea hay que esperar que pase lo mejor pero estar preparado para lo peor y entonces me parece que esa es la mentalidad de crisis que hay que tener o la mentalidad que hay que tener en este tipo de escenarios hay que ser optimista digamos esperar lo mejor pero también estar preparándose y estar analizando y pensando escenarios para futuro si viene algo que no es lo mejor a mí me parece que ese es el mindset nosotros armamos un comité de crisis y tenemos un poco eso como como mantra y hay y hay que prepararse y encontrar ese balance estupendo muchísimas gracias por esta puesta en común estoy seguro que ya salieron muchísimos tips muchísimas ideas y cada vez nos van a ir surgiendo más hay algunas preguntas que les puedo transmitir que nos han ido llegando por ejemplo dice Carolina Verdugo ¿qué creen que podemos hacer con organizaciones jerárquicas donde los directores no están aún en este estado colaborativo transparente que están todavía en el miedo y el control y tienen trabajadores mirando esto y frustrándose esa es una una pregunta también María Novillo dice quizá puede ser un buen momento para revisar quién está en cada puesto y si ese puesto tiene que cambiarse hay otra pregunta que dice ¿cuáles podrían ser las bases para fortalecer la confianza en el equipo? ¿cómo potenciar la comunicación interna en tiempos de teletrabajo? que a su vez ha permitido visibilizar la distribución inequitativa del trabajo y por tanto la saturación que presenta esta modalidad y finalmente si conocen acuerdos que faciliten el trabajo con esta modalidad de trabajo por lo pronto les dejo esas preguntas yo estoy voy a contestar a la primera quiero hacer cuando un dueño de empresa no está preparado o no quiere cambiar hay que dejarlo nada más si no quiere cambiar el peor obstáculo del ser humano es su es su es el hecho de no querer cambiar no hay mayor naturalidad que eso no hay otra respuesta yo no tengo otra respuesta a eso gracias el ser humano cambia por dolor o por amor yo estoy de acuerdo yo estoy de acuerdo yo estoy de acuerdo con Oliver que no podemos obligar a la gente a cambiar y lo que sí posiblemente lo que creo que también Dunia trabaja con el sistema de K2K que nosotros no empezamos a acompañar a empresas que el 80% de la gente no quiere hacer un cambio entonces la responsabilidad de la gente que quiere hacer el cambio es tratar de como digo yo digo siempre si la gente sol la responsabilidad es iluminar entonces es tratar de mostrar cosas que hay que la gente se trate de interesar que trate de estudiar ay me meta ahora en el mundo y lo vemos ahora en la cantidad de gente que hay acá bastante gente interesada y bastante gente que ha aplicado estos sistemas en otros lados para poder interiorizarse y estudiar y las personas que quieran entrar entren las personas que quieren cambiar cambian como decía Oliver y los que no se seguirán manejando como se manejan hasta ahora si Dunia si yo estoy también muy de acuerdo con las palabras de Oliver que si alguien no quiere cambiar no vale la pena y mi consejo para alguien que esté en una organización donde los mandos directivos no quieren cambiar es si eso es una pasión de esa persona que cambie de organización porque porque si no hay ese convencimiento desde arriba para hacer ese cambio puede ser hasta yo creo que peligroso para la persona que lo quiera iniciar oye Dunia perdón ¿qué haces cuando ahora no es el líder sino tienes algunos líderes dentro de tu organización que no quieren cambiar que no ven la crisis y todavía quieren seguir con sus prerrogativas y demás ¿qué hacemos con ellos? bueno la la filosofía de NER y de K2K es que esta transformación solo ocurre si la gran mayoría de las personas quieren que ocurra y hay una votación y la gran mayoría de las personas tiene que quererlo y es muy importante eso que en el momento inicial eso ayuda mucho a que haya un compromiso claro de toda la organización en lo que viene a seguir que puede ser doloroso para muchas personas y que hace a todo el mundo que se cuestione pues una todos nos tenemos que cuestionar ¿no? la forma que estábamos acostumbrados a operar y cambiarlo y eso siempre es difícil entonces ayuda mucho que haya ese compromiso inicial y y aquí la idea es que no es por mayoría simplemente es por una gran mayoría por lo menos 80% entonces desde ese momento desde el momento en que las personas que no quieren son una minoría digamos que es más fácil ¿no? que el resto de la organización empuje a que a que ocurra este cambio entonces esa es la primera que que la gran mayoría avasalladora tiene que querer hacerlo y lo que ocurre después es que lo quieren hacer de una forma racional pero después hay una serie de modelos y costumbres que que hacen con que se empiece a generar pues alguna resistencia ¿no? y eso hay que ir trabajándolo recordando los principios lo que queremos implementar y y y bueno ir avanzando poco a poco y sobre todo distribuyendo la participación de una forma efectiva para que no sean las personas que estaban acostumbradas a tener voz las únicas que tienen voz perfecto muchas gracias Jorge respecto a esto del cambio dos cositas chicas una soy el hombre de las paradojas así que no está la paradoja clásica que es digamos llevándolo a dueños de empresas o a sigos digamos es como que está la paradoja esa de que el CEO es el mismo o sea el CEO tiene que dinamitar su propio puesto digamos ¿no? entonces no puede funcionar si los directores de las empresas no están de acuerdo en que tienen que desaparecer digamos y esa es un poco la paradoja el mismo director o el mismo o el mismo CEO o el mismo jefe tiene que entender que no puede funcionar más así y eso a veces es difícil a veces es posible para mí de lo que yo he visto es fundamental que esa gente esté convencida de que es lo que lo que hay que hacer entonces me parece estoy de acuerdo con lo que comentaban ese es un poco el camino y lo otro que iba a decir me olvidé lo digo después cuando me vuelvo Oliver mientras Jorge recuerda sí de la experiencia que he podido observar yo creo que cuando el empresario o el gerente general comienza a tener una mirada sobre su organización como un ecosistema y no una máquina va a entender que el ecosistema es capaz de regularse y lo que observo en Presto ahora donde los chicos se reúnen de forma virtual es impresionante como unos líderes que tenían la costumbre de pedir al jefe arriba cuando hay un problema y la empresa que va a hacer para nosotros es impresionante como vemos que todo eso se autoregula porque una persona que cuando está sola pide a un superior tiene una actitud pero cuando está compartiendo su mirada su forma de pensar con un colectivo está cambiando su actitud y se vuelve colectivo porque se da cuenta que no está pidiendo un jefe está colaborando con un equipo entonces no puedes pedir como a un jefe a tus colaboradores tienes que pedir como un colaborador para colaborar entonces es importante considerar creo el ser humano como un ente de la naturaleza porque reaccionamos de la misma manera si dejamos un bosque solo al abandono va a crecer y cada uno va a ser un champiñón un pino pero cada uno va a crecer a su ritmo en lo que puede entonces es importante otra vez que el dirigente pueda cambiar su mindset de una organización que antes era considerada como una máquina como muy bien lo dice Frederic Lalo a un ecosistema un sistema vivo nos hemos olvidado que somos parte de la naturaleza salvo que ahora algo está pasando que tal vez tenemos que considerar y escucharla Estupendo Muchísimas gracias Lo otro que quería comentar es a veces también hay una trampa ahí en cuanto a que me pasa a veces es hablo con jefes o con dueños o CEOs de empresas y te dicen bueno ¿por qué mi gente no cambia? ¿cómo hago para que cambien? y ahí también hay una trampa de bueno siempre uno quiere que cambie el otro entonces también hay que pensar desde la posición de uno bueno ¿qué voy a cambiar yo? ¿qué puedo cambiar yo? y ese cambio mío probablemente genere cambio en otros pero el cambio tiene que partir de uno la resistencia al cambio tiene que ver principalmente porque uno se resiste al cambio del otro entonces por eso es resistencia al cambio porque claro el otro quiere venir y cambiarme a mí entonces lo que me parece interesante es pensar el cambio desde uno ¿qué cosas puedo cambiar yo? ¿qué cosas quiero cambiar yo? y si voy a generar un cambio si yo quiero generar un cambio es co-construirlo con las otras personas no bajarlo eso es un poco también me parece importante pensarlo sí yo quisiera digo retomando un poco sus ideas me parece que esta crisis es una gran oportunidad de toma de conciencia es decir hablaba la luz de que las organizaciones no pueden ir más allá de su nivel de conciencia me parece que esto nos está abriendo pues y nos está poniendo necesariamente en un nivel superior de conciencia si con la crisis no cambiamos bueno pues no sé qué nos va a hacer cambiar y segundo hemos hablado mucho tiempo de la necesidad de pasar hacia la autogestión y me parece que ahora esta es la oportunidad justamente ¿no? ahora es tiempo como para decir qué necesitan las personas y los equipos pensar decidir y ejecutar por ellos mismos es claro que no los vamos a dejar a que cada quien haga lo que quiera pero es si por autogestión entendemos esta parte de devolver a cada persona y a cada equipo la posibilidad de pensar decidir coordinarse ¿no? echar a andar nuevas iniciativas pues esto es mi mandado a ser ¿no? la posibilidad tenemos bueno tenemos una pregunta que por ahí había quedado que es ¿cómo mantener a las personas comunicadas? ¿cómo le hacemos para que todos los esfuerzos en este momento estén encauzados hacia los retos más importantes para mantener a flote la empresa? ¿qué nos pudieran compartir al respecto? sí bueno yo puedo avanzar un poquito nosotros cambiamos un poquito la coreografía que teníamos a nivel de ritmo es muy importante tener un ritmo ¿no? y entonces nuestro ritmo se volvió mucho más frecuente reuniones más cortas pero mucho más frecuentes y lo hicimos de una forma también que llevase a que las reuniones del equipo de representantes de gobernanza digamos o le llamamos pilotaje que son los que toman decisiones de empresa pues recibiese un poquito lo que va ocurriendo en las reuniones anteriores la reunión de crisis el COVID la reunión financiera la reunión de compromiso de planificación y entonces todos los días están preparados para si hay que tomar alguna decisión procesarla ¿no? y después por último la coreografía acaba las mañanas todas las mañanas con todos los equipos se reúnen 15 minutos y un poco entonces se destila todo lo que ha ocurrido en las medias horas iniciales entonces en una hora y media menos de dos horas toda la organización está al tanto de todo llegó un momento en que ya la crisis ya se volvió rutinera y entonces hemos bajado un poco el ritmo continuamos con la misma coreografía pero en lugar de ser diario pasó a ser tres veces por semana y quizás incluso consigamos bajarlo un poquito más dependiendo de cómo van las cosas pero siempre con ese cuidado de que todo de que transparente que todo el mundo tenía la oportunidad de estar informado de lo que estaba ocurriendo cada día y después tenemos las reuniones generales que son fundamentales que son los momentos en que toda la empresa se reúne y hablamos del resultado de la empresa y las personas tienen la oportunidad de preguntar y en este contexto pues hicimos nuestra primera reunión general en Zoom y funcionó muy bien casi que nos quedamos con las ganas de continuar haciéndole aunque estemos en la empresa excelente la aportación nos da mucha luz en este sentido de ir socializando la información en diferentes capas y luego hacerlo general para que todo el mundo sepa cómo vamos qué resultados estamos teniendo muchas gracias ¿alguien más? gracias Olivia ok sobre la la pregunta que ha apuntado era ¿qué pautas pistas guías nos podrían dar para que en medio de la crisis dejemos que las personas y equipos piensen decidan implementen y asuman la responsabilidad que les corresponde? la respuesta está en la pregunta les dejemos que les dejemos pensar que les dejemos decidir y otra vez como decía Jorge antes esto requiere que el dirigente cambie que deje de decidir y eso es difícil es muy difícil porque todos esperan que el jefe decida o el dueño entonces ¿qué hacemos nosotros para soltar este poder? facilitamos la comunicación y como decía Dunia facilitamos reuniones y últimamente yo estoy siguiendo reuniones porque me han pedido asistir a las reuniones para facilitarla porque era complicado entonces facilito la reunión pero no tomo ninguna decisión entonces eso facilita la colaboración yo no tomo ninguna decisión solamente distribuyo de forma sociocrática utilizando patrones de sociocracia para que la palabra sea y que finalmente haya decisiones comunes y compromisos fuertes del equipo eso es y luego yo diría que hay que cultivar este sueño este sueño compartido ¿por qué trabajamos? ¿para qué existe esta empresa? también un capítulo muy interesante que no se hace de la noche al día pero que es parte de la cultura se hace ¿ok? es como el bambú el bambú es uno de los árboles más sólidos porque pasa mucho tiempo enraizarse entonces cuando hay tempestad no se mueve ¿ok? entonces es igual la cultura es igual ¿desde cuánto tiempo estás pensando has cambiado y consideras a tu gente a tu ecosistema como un sistema vivo? y más tú has pensado hace mucho tiempo más es fuerte la organización Marcial una de las una de las preguntas que que me sigue que en esta época hay más preguntas que respuestas pero creo que lo que has dicho tú que ok ¿cómo garantizamos que después de esta crisis haya más empresas humanas? ¿cómo garantizamos que o cómo podemos ver o cómo podemos hacer para que más empresas tomen estos valores y sigan estos fundamentos? y creo que y realmente es una pregunta que yo estoy todo el tiempo asegurándome o viéndola viéndose creo que la responsabilidad de cada uno es nuestro es Oliver, Duna, Jorge y cada uno de nosotros es pasar pasar nuestras experiencias a otras personas comunicarlas comunicarlas en forma muy amplia y demostrar y seguir demostrando que así se puede pasar mejor y las personas pueden ser más felices y pueden ser más libres y pueden ir a la mañana con una sonrisa y volver a la mañana con una sonrisa y pasarlas juntos y sencillo que están juntos en un mismo barco creo que es una de las responsabilidades nuestras no sé cómo la podemos medir cuántas empresas humanas hubo antes o después o empresas TIL hubo antes o después pero sí sé que tenemos cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad y creo que esa es nuestra responsabilidad muchas gracias Horacio Jorge Dunia no la verdad no a mí lo que me lo que contaba un poquito al principio me parece que lo que podemos hacer es cosechar muchos ejemplos de esto que nos pueden servir después para para generar conversaciones y para generar discusiones de bueno qué pasaría si tal cosa y bueno mira cuando fue el tema del virus de un día para muchas empresas de un día para otro por lo menos acá en Argentina pasó que se hizo un anuncio de cuarentena obligatoria un fin de semana un domingo un sábado no me acuerdo y al lunes siguiente la mayoría de las empresas implementaron remoticidad y entonces uno se pregunta cómo puede ser que tan rápido si era algo tan difícil se pueda implementar porque si vos preguntabas en muchas empresas que conozco es no bueno hacemos home office un solo día y a veces porque no sabemos bien cómo hacerlo porque bla 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 y de un día para el otro 100% de la empresa trabajó remota entonces está bueno como ejemplo de si pudiste hacer eso en un día pasar de cero a 100% nada muchas de las cosas que estamos dilatando que estamos justificando que no podemos hacer quizás son miedos o son prejuicios entonces a mí lo que me parece interesante de este momento es ir cultivando eso perdón cosechando eso para después usarlo como ejemplos y como casos concretos que a veces nos faltan para cuando queremos comunicar estas ideas quisiera agregar algo para que nuestros oyentes lo tengan lo más claro posible no hay recetas no hay soluciones si buscan soluciones a través de lo que compartimos no es el buen camino yo creo que hay experiencia como dice Jorge experiencias también Horacio lo decía y probar intentar y confiar que el colectivo tiene las soluciones creo que por ahí va el camino esto es lo que quería agregar yo a ver esta es casi que siento como mi misión ¿no? cómo conseguir que se vuelva viral un virus bueno de transformación organizacional ¿no? y es la gran cómo conseguir hacer esto yo creo que este tipo de cosas es lo primero el primer paso ¿no? este tipo de de partillas de compartir ¿no? lo que lo que estamos haciendo para para dar confianza y quitar el miedo porque yo creo que el miedo es el mayor enemigo de todo esto y esta crisis da una oportunidad pero también pone mucho miedo a las personas que puede bloquear esta potencialidad y entonces es como como ayudar a las personas a que no tengan miedo a dar este salto y pues sí pues no sé compartir crear más oportunidades como esta utilizar ahora que nos estamos volviendo todos unos experts en reuniones virtuales aprovechar la oportunidad para poder compartir de una forma más efectiva en todo el mundo pero ese es el gran desafío que yo creo que tenemos todos todos por la frente el otro día Cristian nos hablaba de montar clínicas online ¿por qué no? qué buena idea ¿no? y y dar el mayor apoyo posible para que se atreva todo el mundo a dar este salto Dunia habla del miedo y creo que es un punto importante porque vivimos en el miedo que lo queramos o no cuando estoy en reunión y cuando escucho las informaciones que suben hay miedo ¿ok? entonces este miedo una forma de afrontarlo es la transparencia abrir abrir los números a ver cómo es cómo son las cosas y del miedo la transparencia permite abrir la conciencia y la conciencia es lo que va a permitir que haya cambio de acciones entonces el miedo sí se puede afrontar transparencia abrir la conciencia y cambiar las secciones Marcial ¿sí? sí te iba a decir he dejado varios comentarios porque el chat ha estado on fire como decimos no sé si quieres seleccionar de alguno lo he trasladado al documento y ya estaba en una hora entonces sería bueno a los ojos sacando pequeñas conclusiones y abrir después la mesa digital como decimos la sobremesa digital perfecto muy bien pues si les parece hagamos una pequeña ronda de como de cierre para efectos de la grabación y luego nos quedamos los que puedan y quieran quedarse nos quedamos compartiendo un poco más sobre las preguntas que han venido surgiendo todo esto quedará a disposición de ustedes para me parece que hay una riqueza formidable en esta charla y quedará a disposición de ustedes para que lo puedan compartir y replicar entonces hacemos una pequeña ronda con los cuatro invitados para sus comentarios diríamos como que nos dirían en pocas palabras para cerrar esta charla en cualquier momento abro la dirección de los participantes y me voy a yo muchas gracias Marcial por organizar esto estás dando el primer paso para que nuestro virus bueno se contagie y estoy a la disposición de quien quiera para para abrir para abrir camino lo mío también muchísimas gracias por empezar este camino y empezar esta esta hoja de ruta que no sabemos hasta dónde llega pero seguro que va a ser mejor donde estamos ahora fue un placer ver a gente que antes la conocía y dialogar y conocer otras experiencias y aprender de otras cosas y y si y si dejo y si es una frase la frase que que es la que digo en el último año ayudemos a humanizar las empresas que van a que es va a ser que vamos a vamos a poder humanizar la sociedad y así todos vamos a poder humanizar un poco el mundo muchísimas gracias por todo y como acá se festeja Pascua en Israel los tengo que dejar porque la familia me está esperando con la comida preparada hasta luego a todos muchísimas gracias Horacio muchas gracias muy amable un placer eh Olivier eh yo estoy contento de poder compartir estas experiencias porque he tenido una experiencia muy dolorosa eh como empresario y me imagino el alivio que unos que están con nosotros tal vez no sienten pero tal vez hay una intuición que uno tiene y no sabía que su intuición era la correcta entonces si podemos ayudarlo a abrirle a esta puerta de su intuición que es la correcta que lo haga y eso me me hace sentir muy feliz pero también con el reconocimiento y el agradecimiento de los empleados de Presto porque aparte de explicar lo que estoy explicando ahora es gracias a ellos porque ellos me enseñan cada día lo que yo no entendía por mi cultura o por por mi cargo ok entonces gracias a ellos muchas gracias Olivia Jorge bueno no obviamente agradecerles por el espacio por la invitación yo estoy incursionando en TG Redes así que todo nuevo para mí nada simplemente como mensaje final me parecía me parece potente esto de esta utilizar esta oportunidad de crisis para para mejorar como sociedad me parece que están saliendo cosas muy muy interesantes nos está forzando de vuelta como decía al principio a colaborar y me parece que eso es lo lo que lo rescatable de todo eso creo que está en nuestra responsabilidad todos los que estamos acá que somos los que estamos más interesados en estos temas está en nosotros la la responsabilidad de seguir defendiendo seguir siendo expositores seguir siendo comunicadores de esto y de y de mantenerlo más allá de la de la de la crisis esta una vez que pase todo esto seguir estando involucrados en estos temas seguir defendiéndolo y seguir estando presente mostrando que la forma de resolver muchos de los problemas que tenemos es mediante la colaboración la transparencia y la confianza así que nada esa es un poco mi reflexión final mil gracias Jorge Cristian no sé si tú quisieras aportarnos tu reflexión final y cortar la grabación si no en general creo que se ha dicho todo simplemente que vamos a hay muchos comentarios de la gente muy interesantes vale reflexiones que han salido a partir de lo que han hablado nuestras cuatro invitadas invitados y agradecerles vale yo no tengo mucho más que agregar porque creo que se ha dicho todo esto es un tema que a mí también me fascina yo lo miro desde las redes conversacionales y gracias a ti también Marcial por organizarlo vale me encanta hacer estas colaboraciones que hacemos y gracias a los invitados y a la gente que ha participado con todos sus contenidos vale perfecto bueno pues entonces vamos a cortar la grabación quedará en YouTube les haremos llegar la liga y nos quedamos los que puedan y los que quieran para seguir compartiendo y me gustaría tal cual dejar abierto el micrófono para que cada quien pueda expresar su comentario tratando de ser lo más breve posible para dar la mayor oportunidad a todos adelante